La verdad que estoy muy contenta, muy feliz de también poder compartirlo acá en el club con la gente que compartí mucho tiempo, que me vio crecer. Y sí, la verdad que muy contenta y bueno, como decías antes, que es verdad que uno va cayendo de a poco. Lo hablamos un poco con las chicas cuando estábamos saliendo de la villa, que es verdad que cuando estábamos ahí, o sea, estuvimos esa semana compartiendo con todos los deportistas de elite, de alto nivel, que uno capaz lo toma como normal, que es una cosa del día a día, pero que cuando uno recién sale de la villa se da cuenta de lo que realmente estaba viviendo. Y sí, creo que a medida que iban pasando los días, uno también iba valorando y dándose cuenta de dónde estábamos. Anto, ¿qué balance haces de la participación que tuviste vos y de la participación de las Panteras? Sabemos que enfrentaron equipos realmente muy, pero muy duros. Sí, nos enfrentamos con tres. De los cuatro que nos enfrentamos están en el top tres del mundo. Nosotros sabíamos que era así. Para nosotros era muy importante también la participación. Me parece que había que destacar que creo que el vole femenino está creciendo. Es el segundo juego olímpico que se clasifica y ya se jugaron dos mundiales también. Hacía del 2005 creo que no se clasificaba, si no me equivoco. Así que me parece que está bueno destacar que la selección también participe de estas competencias que son también de este nivel y de esta magnitud. Creo que enfrentarse a estos rivales es lo que a uno también le hace crecer. Y bueno, después puerta adentro hay que hacer una evaluación de lo que se debe mejorar. Desde afuera se veía que era un grupo muy unido, que se llevaba muy bien con las chicas. ¿Es así lo que se veía desde afuera? Sí, sí, la verdad que sí. Es un grupo unido. Y creo que también eso es lo que nos ayuda a mejorar día a día. Y también da placer trabajar y compartir con las chicas. Anto, ¿cómo fue la experiencia de la Villa Olímpica? Si bien fue distinto por el tema del COVID y todos los resguardos que hubo. Bueno, me imagino que también tuviste contacto con otros deportistas argentinos. ¿Te sacaste fotos con algún deportista internacional? Sí, bueno, en la Villa vivíamos todos los deportistas. Así que sí, que nos cruzamos con... Yo tuve la posibilidad de sacarme con Djokovic. Después aproveché también de sacarme con la Peque Pareto y Escola. Que bueno, que también iban a anunciar su retiro en los Juegos Olímpicos. Y creo que es eso lo que tienen los Juegos también. De poder compartir con otras disciplinas. Y también con las disciplinas de Argentina. Que sí, es verdad que nos juntábamos a ver los deportes. Porque como no se podía ir a verlos en vivo por todos los protocolos del COVID. Porque jugábamos con el estadio vacío. Nos juntábamos en la Villa por ahí a hacer un poco el aguante. Y para también mirar un poco las competencias. Bueno, Antón, realmente te felicitamos por esta participación. También es bueno que hayas vuelto a la selección. Contanos ahora qué sigue, cuándo te volvés a Europa. Cómo va a ser tu próxima temporada. Bueno, yo ahora me voy el jueves. Estoy volviendo. El sábado tengo pasaje. Ya me voy a Francia. Y arrancamos a entrenar el lunes. Arrancamos la pretemporada. Voy a jugar en Bolero Le Canet. Es un equipo de primera división de Francia. Y voy a vivir en Canes. Que es donde estuve viviendo estos dos años. Bueno, y por último momento. ¿Qué agradecimientos haces? Acá la gente de Central te está esperando. Porque te quiere hacer un reconocimiento. Me imagino que la gente de Central ha sido importante en tu trayectoria. Para que hoy estés acá. La gente de Gessler. Bueno, ¿qué agradecimientos haces? Sí, obviamente. Como digo siempre. Agradecerle a mi familia. A todas mis compañeras. Que tuve la posibilidad de compartir este deporte. Obviamente, como siempre digo. A la gente de Central. Que me vio crecer. Y creo que también me dio la posibilidad. De poder practicar este deporte. Que tanto me gusta. Y bueno. A la familia. A los amigos. Y a toda la gente también de Argentina. Que nos hizo llegar su mensaje de aliento. Y su aguante para los Juegos.